Hola, soy Fabio de Aragon. Empezamos ahora una edición más de News Up Now en Español. Millonario inversionista en tecnología, Peter Thiel, quien a principios del año anunció la donación de 1.25 millones de dólares en apoyo para la campaña electoral del candidato republicano Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, aseguró el pasado lunes que, aunque el candidato republicano pierda las elecciones, el movimiento generado por este seguirá adelante. En su discurso a periodistas en Washington, el billonario aseveró el no importar lo que suceda en estas elecciones, debido a que lo que Trump representa no es una locura y no va a desaparecer. La estrategia republicana Alice Stewart coincide con Thiel y asegura que el movimiento que rodea a Trump tendrá efectos duraderos en el partido republicano, sin importar si el republicano está liderando el movimiento o no. Thiel ha recibido una lluvia de críticas en Silicon Valley por su apoyo a la campaña de Donald Trump. El subsecretario de Asuntos Políticos de los Estados Unidos y experto en Latinoamérica, Tom Shannon, se reunió este lunes con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de un esfuerzo para apoyar el diálogo entre el gobierno y la oposición, en medio de un empase político cada vez mayor y un empeoramiento de la crisis económica. La llegada del diplomático estadounidense podría ayudar a estimular las negociaciones entre ambas partes, las cuales se han sostenido repetidamente durante algunos años y no han podido llegar a ningún acuerdo. Maduro y líderes de la oposición acordaron en sostener conversaciones que se organizaron con el apoyo del Vaticano, después de una reunión que comenzaba el domingo por la noche y se extendía hacia el amanecer del lunes. Shannon se encuentra en una situación difícil en Venezuela, en la cual ambas partes muestran pocas señas de llegar a un acuerdo y han fracasado repetidamente en llegar a un consenso a través de conversaciones bilaterales. Investigadores federales han obtenido una autorización para examinar correos electrónicos recientemente descubiertos relacionados con la candidata demócrata Hillary Clinton. La autorización le permitirá al borado federal de investigación examinar y determinar la relevancia de los correos electrónicos enviados desde el servidor de correo electrónico privado utilizado para el trabajo del gobierno por Hillary Clinton durante su cargo como secretaria de Estado entre el 2009 y el 2013, con la investigación en curso. El director del FBI, James Comey, tuvo mucha presión de los demócratas para representar detalles de los correos rápidamente, ya que temen que la prolongada controversia oscurezca la transición de Clinton si llegara a ganar la presidencia. La revelación de Comey del descubrimiento del email en una carta enviada al Congreso el viernes provocó gran conmoción en los días finales de la carrera hacia la Casa Blanca entre Clinton y Trump. La líder demócrata del Senado, Harry Reid, envió una carta a Comey el pasado domingo, sugiriendo que violaba el Hatch Act, el cual impide el uso de una posición del gobierno federal para influir en la elección. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.